Muchas gracias. Señora Presidenta, la pandemia ha situado las políticas sociales como una imperiosa urgencia, lo que ha hecho más evidente en la crisis. Ni las mejores argucias retóricas han podido soslayar que el modelo de su Gobierno evidencia lagunas de importancia y unas graves fracturas y brechas sociales en la región. La dimisión del señor Reyero no ha satisfecho a quienes en esta Cámara exigían su cese. Y esta distinción entre dimisión y cese tiene su interés, porque su continuidad o no vino a ser objeto de una controversia política también en su propio Gobierno. Y no está descartado que la dimisión sea consecuencia de las condiciones de entorno generadas, lo que permitiría hablar de dimisión inducida. Por otra parte, la composición del propio Gobierno, en dos bloques diferenciados, se evidencia incluso en las preguntas que en el Pleno dirigen el Grupo Popular o el de Ciudadanos a quienes consideran los suyos, o la ostentación reiterada por el vicepresidente, señor Aguado, de que eligen respectivamente a quienes ocupan sus carteras, a lo que acompaña su afirmación de que estaba acordado que también los ceses de los suyos le corresponden a él. Supongo entonces que el consejero le presentó su dimisión al vicepresidente y el resto ya fue viera acción burocrática de la presidenta. Hasta aquí la unidad de la coalición, a la que no le dejo de reconocer su voto alineado en asuntos tales como la reciente modificación de la Ley del Suelo por lectura única. La cuestión tiene interés para comprender el alcance político y social de la dimisión y a ello se allade el asunto de la coordinación de las competencias en tiempos de esta pandemia y, muy concretamente, la falta de relación fluida, lo diré así, de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Notalidad con la Consejería de Sanidad con momentos de especial tensión incluso entre ambos bloques. Y esto no lo invento yo. En los momentos más duros de la crisis se han sucedido las dudas, órdenes y contraórdenes sobre cómo gestionar la emergencia. En lugar de actuar buscando soluciones compartidas para afrontarla con la llamada medicalización de las residencias, se produjo una batalla de tacticismo cortoplacista que más parecía dedicarse a controlar o confrontar el propio gobierno. El propio ex consejero de Políticas Sociales se refirió a los protocolos de la Consejería de Sanidad como carentes de ética y probablemente de legalidad, lo que traslucía una diferencia sustancial. Señora Presidenta, esta pandemia ha puesto en evidencia muchas debilidades del modelo de gestión en Madrid, pero si hay una evidencia sobre todas las demás, esta ha sido la crisis de las residencias cuya fragilidad se venía anunciando por lo inadecuado del modelo asistencial y de los cuidados. En cuanto a este modelo ha sentido la presión sin duda tremenda, lo reconozco, la tragedia ha ocurrido y ha confirmado que dicho modelo no es sostenible en modo alguno. Quizá esta haya sido la mayor constatación de que no todo se resuelve por el juicio, el juego de la oferta y la demanda, de que el concepto de calidad no se agota en el hospedaje, de que hay colaboraciones o contrataciones que deben ser supervisadas o abiertamente modificadas o suspendidas. Su propio vicepresidente, por lo visto responsable del bloque del gobierno que tiene bajo su amparo las políticas sociales, lo ha reconocido y con palabras bien elocuentes, hemos puesto en bandeja la vida de muchos mayores. Y esto ya es algo más que mensajes dispares o contradictorios. Esperamos, por eso no me precipito en las conclusiones, que la Comisión de Investigación sobre las Residencias aclare lo sucedido, señale fórmulas para la mejora de la gestión, y diría más responsabilidades. Señora Presidenta, Madrid es una región muy desigual y esta es su debilidad más evidente, el mayor lastre para la recuperación. Hay prosperidad, sí, pero hay pobreza. Hay pobreza en Madrid. ¿Qué va a hacer con la renta mínima para que resulte compatible con el ingreso mínimo vital y garantice unas condiciones suficientes de vida? La crisis de gobierno de la que hoy hablamos debería haber servido para la incorporación de refuerzos y, en su caso, con modificaciones estructurales. Por lo tanto, ocurre con lo que se ha presentado como fortalecimiento de sanidad y educación, sin indicios de renovación en los planteamientos. Ya habrá ocasión, ya habrá ocasión, por ejemplo, para hablar de la dimisión, cese, de toda la estructura sanitaria del Servicio Madrileño de Salud y lo que eso significa. ¿Es una impugnación de sus políticas o de esto se deriva algún cambio sustancial? Esto es lo que a nosotros nos importa. ¿Considera que las políticas de los cuidados deben emerger como una nueva concepción del modelo en el marco de la recuperación? Señora presidenta, no hay indicios de que estas transformaciones de alcance vayan a suceder. El nombramiento, como consejero del anterior viceconsejero, señor Rulengo, a quien, por supuesto, y con toda sinceridad, le deseamos una buena labor y respetamos, parece confirmarlo. Por cierto, ¿van a modificar sus políticas de discapacidad o de igualdad donde el diálogo resultaba ser precisamente más fluido? Porque en ambas direcciones generales se han producido cambios. No considera que esta crisis va a hondar las desigualdades si nos ofrecen, por ejemplo, recursos humanos y materiales necesarios para avanzar en igualdad entre mujeres y hombres o para frenar la violencia de género y, además, no solo dedicar recursos, sino ejecutar efectivamente los presupuestos asignados. A cuenta de las responsabilidades sobre la crisis, escuchamos en esta Cámara las exigencias del Grupo Vox, imprescindible para la supervivencia de su gobierno. Cesar al consejero Reyero y eliminar subvenciones a las organizaciones del tercer sector que descalifican como chiringuitos. Así describió la señora Monasterio, por ejemplo, algunas tan significativas como Cáritas o Save the Children. Nuestra preocupación también tiene que ver con el proyecto de presupuesto que están preparando para políticas sociales. ¿Tiene previsto reforzarlo? Porque, señora presidenta, la dimisión del señor Reyero, anterior responsable, parece elocuente al respecto. Sabemos que el refuerzo presupuestario en estas políticas se encuentra en serias dificultades por sus apoyos parlamentarios, en manos de quienes usted ha decidido sostener el futuro de Madrid. Y esto tendrá consecuencias porque orienta la acción del gobierno hacia una deriva clara, un debilitamiento de la cohesión social y de la convivencia, un modelo que es frágil socialmente y que ha puesto en evidencia un fracaso. Hoy da cuenta de una remodelación de su gobierno para hacer durar lo existente. Y lo existente en Madrid sabemos que debe ser reformado porque a nuestro juicio se sostiene en un modelo que no es eficiente ni justo. Muchas gracias. Gracias, señoría.